El cocido es uno de los platos más tradicionales de nuestra gastronomía, por eso en al dente os mostramos los restaurantes que mejor preparan este delicioso manjar. Hoy nos desplazamos a Ciudad Rodrigo, al restaurante Estoril, ubicado en el corazón de uno de los pueblos más bonitos de España. Allí nos reciben Leticia y Maribel, dos hermanas que regentan este restaurante y que tanto en el servicio de sala como en cocina consiguen que los clientes tengan en el Estoril un lugar de referencia. Sobre su cocina destacamos la tradición, la dedicación, el esmero y un tiempo sosegado a cada plato. Ahora podéis disfrutar también de sus jornadas de caza que llevan a cabo de forma anual y cuyos platos son un clásico entre sus clientes. Nos sentamos a degustar el cocido con Leticia y comprobaréis una vez más la presencia de los platos y la experiencia de sentirte como en casa en el restaurante Estoril. Bueno Leticia, hoy te visitamos y volvemos una vez más a tu casa porque queremos conocer uno de los platos más tradicionales que tenemos en nuestra gastronomía y también aquí en el Estoril. Háblame de cómo aprendes tú a preparar ese cocido y cuál es el secreto de que tengamos aquí este plato maravilloso. Yo vengo de una generación de padres a hijos con lo cual este es un plato de mis padres de toda la vida. El cocido que se ha hecho en Estoril viene pues no te puedo decir ni los años pero yo creo que desde que tenía noción de edad recuerdo a mis padres ya poner esas pedazos cazuelas, esas pedazos perolas en la cocina haciendo esta maravilla de plato y bueno pues he seguido la tradición de siempre porque mi cocina es cocina de tradición de guisos de toda la vida de mi madre y entonces claro pues lógicamente este plato no podía perderse. Nos transporta un montón de recuerdos, ese olor, ese tiempo porque claro exige mucha dedicación, vosotros me comentabais antes las horas que le dais porque evidentemente aquí llenan pérolos y lo dejan todo el tiempo del mundo entonces nos transporta a un montón de recuerdos de muchos años. Tiene su proceso, o sea esto no puedes acelerarlo, esto no puedes decir una olla exprés o voy a ponerlo aquí o no, eso tiene su proceso, ahora mismo este cocido que vamos a degustar está puesto desde las 9 de la mañana y se va espumando y se va tratando con cariño y con mucho mimo que es por lo que sale luego así. Bueno hablábamos de que es un plato que tenéis habitualmente los jueves, quiero que se lo recuerdes a ellos, que además tenemos esa opción de venir a comerlo cuando queramos por encargo y además os estáis preparando también para la próxima semana que arderá Ciudad Rodrigo porque yo creo que no entra ni un alfiler en el carnaval de Ciudad Rodrigo y vosotros estáis ya preparadísimos. Sí, sí, así es, así es exactamente, lo tenemos todos los jueves como bien has dicho, se puede también cualquier otro día en la semana por encargo, previa reserva como bien has dicho y por supuesto si en carnavales pues va a ser nuestro plato de colofón de final del carnaval después de esos cuatro días que tenemos preparado cantidad de conciertos y de todo tipo de cocina, vamos a tener la cocina no stop en carnaval, va a estar abierta mi cocina desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana ininterrumpido para que nadie se quede sin comer pues o bien en el restaurante o bien un bocadillo a la hora del concierto porque no quiere perderse esos cinco minutos de arte que va a haber y por supuesto una barra hasta arriba de pinchos elaborados y tradicionales como todos los años. Venir al Estoril es como vivir una experiencia, no solamente la gastronomía, es desde que entras por la puerta, es el trato, sois vosotras, es todo lo que se respira aquí y es una experiencia, yo recomendaría venir a probar cualquier plato, el cocido por supuesto no se puede quedar sin probarlo y además también esos platos de caza, estamos en plena temporada y las jornadas de caza del Estoril son yo creo que hiper conocidas y ya con nacidos y adeptos todos los años. Cuando nosotros venimos al Estoril y más estando aquí la gran Leticia, que sepáis que esto no es algo que figura solo, esto ahora lo vamos a degustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!